Va entrando de lado, se hace el mártir, va entrando de lado Pedro Álvarez, adelanta por segundo el corredor, el lanzamiento de la tira, saca batazo de línea de jardín, se entra en la pelota, está cayendo de cita, el otro de la tercera goma, para la goma, y está anotando el choque, el juego a cuatro carreras, 4 a 4 el choque. Y quien tenía razón, la experiencia, el indio que más lunas, el indio que más lunas ha visto, aquí va Prieto, le empata el choque, a Pedro Álvarez, con esta gita, el cartón central. Se animan los parciales en el lanzamiento americano, el juego empatado a cuatro, diga usted para Chespinoza. Y yo se lo estaba diciendo al bollo Quendo, que está aquí al lado nuestro, con la coca, había que darle cuatro, ese es un bateador que se las trae, y había gozado, es lo que pasa que tiene miedo a veces poner la ventaja en circulación, pero no es lo mismo Milán que Pedro. Batea Milán, Milán tiene un hit en cuatro veces al bate con un boleto. Ahora reclamaron que el corredor no había pisado tercera, pero el árbitro de tercera base dijo que de aquello nada, que quieto. Milán promedia en la campaña 222, lo quiten nueve veces en esta post temporada. Adelanta por primera el corredor, el lanzamiento para la goma por fuera, la primera, una bola tiene trae. Y ahora se le da la posibilidad a Martín de traer a Milés para la primera base, ya que batió Cedeño, y poner a Palma en el jardín izquierdo. Efectivamente buscando más defensa, el lanzamiento para la goma por fuera y baja, la segunda, dos bolas tiene trae. Milán se ve calmado en el cajón de bateo, esperando turno está Venecia. El choque se ha empatado a cuatro aquí en el noveno inning. ¡Qué clase de juego de pelota, señores! Se fue el corredor para segunda, el lanzamiento, trae. Se la robó impunemente Iván Prieto. Bate robada para Iván Prieto. Granma tiene ahora la carrera de la ventaja en segunda con dos aos. Milán en la cuenta de una, trae dos bolas. Viniendo de abajo los granmenses. Se va preparando el pin de lanzamiento, le saca batazo, le quita el jardín central. Prieto dobla por tercera, viene para la goma, viene el tiro, está rotando. Y Milán empuja desde segunda, Prieto. Mientras que ha ido delante, y está ganando el choque, cinco carreras por cuatro. Viniendo de abajo los alazanes de Granma. Si bien en el segundo choque, el séptimo inning...